Música Amigos estamos en el segundo bloque del programa de escena CB24 y como todos saben nos encanta contarles sobre los nuevos estrenos en el mundo de la música y en esta ocasión les contamos que el cantante costarricense Dani Maro está de estreno con su más reciente tema Ya No Llora, escuchemos parte de este nuevo sencillo. Música Ya No Llora, pues conmigo se enamora, aunque es poco lo que tengo quiero hacerla mi señora Ya No Llora, pues conmigo se enamora, ahora es todo lo que tengo quiero hacerla mi señora Ahora confía en sí misma, sale en su vestido, es divino, sin su capa es mi heroína Sabe cómo hacerlo pa' que no la olviden, contigo dormía más ahora conmigo vive Lo siento pero... Conmigo ríe, conmigo baila, lo que le diste no le hacen falta Y para conversar sobre este nuevo estreno musical me encuentro con el propio Dani Maro aquí en estudio Para conversar sobre este nuevo sencillo, bienvenido Dani a Escena CB24 Es un gusto estar acá, muchas gracias por recibirme Ya No Llora, así se titula este nuevo tema, el segundo sencillo que está sacando Y acabamos de tener la oportunidad de observarlo Coméntanos cómo te sientes, cómo está la expectativa también de este tema, cómo lo ha recibido el público No, súper bien, lo han recibido increíble y me siento muy feliz, claro que sí Porque es mi segundo sencillo y fue una producción que lo hicimos afuera Entonces fue todo un reto pero súper bien, me siento increíble Fuera de cámaras te preguntaba si escribir este tema fue complicado, fue muy natural Cómo se dio la composición y la letra en particular de este tema Habla sobre el amor, sobre el amor, qué fue y el amor que es ahora Sí, 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 bueno en realidad la letra la escribí en un momento de mi vida donde conocí a mi esposa Y pues cuando no era mi esposa, ni siquiera era mi amiga Tenía un romance con un chico y me acuerdo que la primera vez que la vi le pregunté ¿Tienes novio? Y me dice, tengo algo complicado Entonces de ahí se me vino la idea cuando ya fuimos esposos y todo Empecé a recordar ese momento y empecé a escribir esa letra Entonces me parece que la letra tiene un significado para mí muy muy bonito Y pues sí, de eso habla, de que la rosa si es bien cuidada entonces está en buenas manos Tenemos la oportunidad de observar aquí en pantalla el video Un video sin duda de muchísima calidad, un video increíble ¿Cómo fue la producción de este video? Este video no se grabó en Costa Rica sino se grabó en Estados Unidos, en Nueva York ¿Cuántos días duraron grabándolo? Solo fue una tarde, coméntanos sobre esta experiencia Ok, fue mi primera vez en Nueva York y quisimos hacerlo ahí primero porque si vos ves el video tiene mucha estructura Y pues acá en nuestro país no tenemos tanta, tanto edificio, ok Y quisimos hacerlo ahí por un tema de darle a las personas otro estilo Si vos ves el primer video que fue Me Dejo Con Ganas es un video con mucha naturaleza Y este lo quisimos hacer un poco más urbano ¿Quiénes son las personas que están detrás de todo este sueño, de toda esta posibilidad? Aquellas personas también que ayudaron en hacer este video posible y que bueno te apoyan día a día Sí, bueno mi equipo de trabajo, mi hermano que es mi fotógrafo Tengo pues también un filmmaker que es el que pues graba toda esta belleza que estamos viendo Se llama César Mora Tengo todo mi equipo de trabajo, mi diseñador, mi ilustrador Y creo que esos locos me hacen caso, me hacen caso porque nos fuimos cuatro días de solo trabajo Y un día de vuelo y otro día de vuelo y regreso Entonces ellos son los que me acompañan y creen en todas estas locuras que hacemos Y sin duda es un video demasiado increíble y muchísimos éxitos también en todo este nuevo camino de tu carrera Sin embargo me encantaría que nos comentes tal vez sobre aquellos planes que hay a futuro También tuve la oportunidad de conversar contigo antes de esta entrevista Y me comentabas que recientemente vas a hacer un homenaje sumamente lindo Y van a salir dos sencillos, así que todos también tienen que estar muy atentos Coméntanos cómo te sientes sobre este próximo estreno que vas a realizar Ok, el 27 de noviembre sale un mini EP, un homenaje a mi mamá que va a cumplir ese día El 27 hubo un año de haber fallecido y no estar conmigo, con mis hermanos, con mi familia Y qué manera más bonita de recordarla que con dos canciones Una se la escribió en vida, se llama Ángel Y la otra cuando ella falleció y se llama Descansa Madre Son temas muy, muy hermosos, son temas hermosos que llegan a la gente Me encantaría saber, bueno, ese es un tema de género urbano ¿Tienes pensado mantenerte en esa línea o esos dos temas que vas a sacar próximamente ¿Tienen otro género o se sigue manteniendo en el género urbano? Ok, sí toca el género urbano porque uno de los temas, aunque sea solo guitarra Tiene un rap en una parte de la canción Podríamos decir que es como una balada pop Y que es lo primero que yo empecé con la balada Fue la música que me encanta todavía Y Descansa Madre tiene un rap un poco más sonado, un ritmo más urbano Entonces sí, sí, Dani Maru se va a seguir desenvolviendo más en lo urbano En lo urbano Sí, 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 pero no hay, no tengo límites de experimentar una balada Influencias musicales ¿Cuáles son aquellas personas que te han influenciado musicalmente desde el inicio de tu carrera o muchísimo antes? Ok, bueno, sin lugar a dudas Fonsi es uno de los que más me ha inspirado De hecho la gente cuando escucha dice, suena como a Fonsi Pero él es una de las personas que me ha inspirado mucho, mucho en lo que es la música También puedo decir que Daddy Yankee me ha inspirado muchísimo en lo que es el género urbano Y tengo un dominicano que se llama Papa Secreto Que es una persona que casi nadie conoce tal vez por lo comercial Pero me inspira muchísimo, mi música está basada como en esas tres personas Conversemos un poco sobre quién es Dani Maru Esa persona tal vez que está detrás de esta pantalla ¿Cómo surgió esta pasión por el mundo de la música? ¿Y cómo ha ido evolucionando tu trayectoria musical? Ok, pues Dani Maru comienza desde pequeñito En una familia pues muy humilde Y mi mamá cantaba en el coro de la iglesia Cantaba en el corito de la iglesia Entonces siempre la escuché cantar Y ella creo que dejó el legado en mí de la música Porque mi hermana cantaba, ella cantaba Y pues yo también salí un poco con el canto Y lo digo poco porque de pequeño ella decía que yo cantaba pues No tan bien Pero la pasión es lo que importa Y al fin y al cabo lo podemos ver ya proyectado En esos proyectos que sin duda estoy segura que van a ser todo un éxito Muchas gracias Ya se nos acaban los minutos Sin embargo no me gustaría despedir esa entrevista Sin antes, bueno, hacer una invitación A nuestra audiencia costarricense y también centroamericana Para que te sigan en redes sociales Y estén muy atentos a esos próximos trabajos y proyectos que se vienen a futuro Claro que sí, claro que sí Mi gente, bueno, les habla Dani Maru Muy agradecido Estoy aquí en CB24 Quiero invitarlos a que me sigan en la página que más uso Que es Instagram Sale como Dani Maru Music Ahí me pueden buscar Y trato siempre de responderles todos los mensajes que me mandan Los invito a escuchar mi nuevo sencillo Ya no llora El pasado que fue el primero El primogénito Se llama Me Dejó con Ganas Y de verdad que estoy seguro que les va a gustar Vienen muchos proyectos Así que aquí se despide ustedes Dani Maru Y estoy segura que tanto yo como la audiencia Les gustaría escuchar un pedacito de este nuevo sencillo Ya no llora Claro que sí, claro que sí Dice así Ya no llora pues conmigo se enamora Aunque es poco lo que tengo quiero hacerla mi señora Ya no llora pues conmigo se enamora Aunque es poco lo que tengo quiero hacerla mi señora Excelente Dani, de verdad muchísimas gracias Muchísimas gracias por tu tiempo Y las puertas de CB24 siempre van a estar abiertas Para estos próximos proyectos Y también nuevos sencillos Si quieres presentarnos Y también mostrárselos a toda nuestra audiencia centroamericana Puedes venir aquí al programa de Escena CB24 A contarnos todos los detalles Muy agradecido, gracias Muchísimas gracias Así que conversamos con el cantante costarricense Dani Maru Quien está de estreno con su más reciente tema Ya no llora Y con este tema vamos a cumplir con compromisos comerciales Y ya regresamos con mucho más Y ya regresamos con mucho más Y ahora sabes por qué Tú le dabas las sombras Yo la hice a mi mujer Ya no llora pues conmigo se enamora Aunque es poco lo que tengo Quiero hacerla mi señora Ya no llora pues conmigo se enamora Ahora es todo lo que tengo Quiero hacerla mi señora Ahora confía en sí misma Sale en su vestido, es divina Sin su capa es mi heroína Sabe cómo hacerla